que más amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal bueno el día de hoy gente espero una gran suscripción y este es un gran vídeo y un nuevo método para eliminar la cuenta de google en este caso tenemos a la mano un teléfono un samsung a 20 normal en este caso viene a ser el samsung a 205 g la cual vamos a proceder a eliminar la cuenta de google como siempre gente en este caso vamos a empezar vamos a conectarnos a una red wifi gente para poder hacer el proceso caso contrario no vamos a poder hacer si es que no nos conectamos a una red wifi en este caso vamos a activar wifi y nos vamos a conectar listo nos conectamos a una red wifi gente y tenemos ahí listo el teléfono conectado vamos a esperar que se conecte listo ahí lo tenemos conectado ahora vamos a ir a nuestra pc a nuestra computadora y vamos a lo siguiente yo les voy a dejar un programita que descarguen en la descripción de mi vídeo que viene a ser el samsung frp que lo tengo en la parte de acá gente no sé si lo pueden ver lo he arrastrado acá en la pantalla este programita que tenemos acá gente nos va a hacer o nos va a ayudar a eliminar la cuenta en este caso lo primero que vamos a hacer gente en este caso cuando ustedes lo descarguen lo van a tener así en un archivo de willrarp lo que lo que van a hacer es extraer el archivo aquí lo dan en extraer donde dice samsung frp y les va a abrir una carpeta en este caso ya lo tengo extraído ya les va a salir esta carpeta que tenemos en la parte de acá una vez que estemos acá pues gente vamos a abrir esta carpeta y se nos aparecerá el programita y no lo que se vienen los drivers también hay que instalar los drivers gente ahí lo tenemos por 64 y por 86 y bueno pasando de acá el programita que lo tenemos acá vamos a ejecutarlo como administrador listo vamos a que sí ahora lo que vamos a hacer vamos a cerrar esto te llevará una página no tiene que ver nada esperas nada más que sea el programita ahí ya se los abrió listo gente para eso les pedía yo que se conecten a wifi gente acá en el teléfono es cualquier tipo de seguridad gente hasta la última que hay normal va a funcionar este método y también para cualquier teléfono samsung gente pueden hacerlo con esta herramienta y también tengo herramientas que son más para versiones más altas en este caso ya teniendo abierto el programa le vamos a dar donde dice bypass frp y ahí nos dice que debemos estar conectados a una red wifi claro que lo estamos gente y lo vamos a dar en ok listo ahí va a haber un proceso como tú puedes ver y te va a mandar un aviso a la pantalla del teléfono listo lo vamos a dar donde dice ver listo gente acá nos va a llevar a google de frente directo aceptamos y continuamos siguiente no gracias gente no cometan el error de instalar aplicaciones porque no les va a funcionar ya lo que vamos a hacer es con el proceso que estamos haciendo acá vamos a buscar la opción galaxy store que es de samsung gente vamos a buscar entonces acá lo tenemos abrimos esta página obviamente es de samsung entonces vamos a ver donde dice prueba prueba ahora listo nos va a abrir lo que es la tienda de galaxy store de samsung vamos a esperar que cargue por eso yo les pedía conectarse a red wifi gente por lo que mismo motivo que nos vaya vamos a tener acceso a internet listo y lo vamos a aceptar y acá nos pide actualizar no importa lo actualizamos no tiene que ver nada gente vamos a esperar que se actualice entonces listo amigos una vez que se actualice te va a llevar esa pantalla por ahora veces que te lleva la pantalla de inicio solamente vas a tener que hacer el mismo proceso con el programita que tenemos acá lo vamos a dar dice prueba ahora listo acá nos va a abrir ya galaxy store de samsung y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente gente hay que estar pendiente de todos los pasos vamos al buscador y vamos a buscar esta opción por ejemplo google play servicios hidden en este caso no lo encontramos doble play servicios hidden así vamos a buscar esta opción pero no lo encontramos gente si no lo encuentran esto van a buscar con otro nombre que sería play servicios heading settings acá lo tenemos gente con este nombre si no lo encuentran con el otro nombre pero algunos teléfonos aparece con diferente nombre listo una vez que tenemos acá que estamos acá pues vamos a gente vamos a tener una cuenta de samsung ojo hay que tener una cuenta de samsung account no pueden crearlo no importa una vez que ya el vídeo se lo vas a practicar va a ser cada vez más fácil vamos a descargar acá entonces y ahí donde te va a pedir la cuenta de samsung account gente entonces vas a colocar tu cuenta de samsung account o te vas a crear pues si no la tienes en una computadora en otro celular listo yo voy a iniciar sesión con mi cuenta gente ahí lo tenemos nos dice que la contraseña no es válida vamos a intentar nuevamente listo a ver vamos a intentarlo nuevamente nos dice que está mal gente a ver vamos allá lo que está mal gente no es la contraseña y lo que está mal es el correo acá en lugar de ese 6 era 5 y ahora sí vamos a colocar la contraseña listo lo damos en iniciar sesión te va a llegar un código a tu teléfono a la que está tu cuenta de google en este caso o si no te llega pues te va a llegar a tu número de teléfono un código listo le vamos a dar y lo vamos a verificar ahí te va a llegar el código que es 530 143 listo lo vamos a verificar nos dice que el código es incorrecto gente entonces vamos a intentar de nuevo vamos a esperar que nos llegue el código entonces en este caso tiene que estar en este caso tiene que estar tu número de teléfono para que tú puedas acceder a lo que es sería el código listo entonces vamos a colocar el código que sería 383837 y lo damos en verificar listo gente si no se han iniciado sesión vamos a dar donde dice cancelar y vamos a esperar nada más y nada menos que se nos descargue la aplicación si no descarga lo vas a dar en descargar ahí como tú puedes ver ya inició la descarga en la parte de abajo nos dice que está instalando vas a esperar un momentico nada más para que pueda descargar y lo vas a poder ejecutar o abrir ahí lo tenemos vamos a abrir listo te abrirá un menú así pues lo vas a dar donde dice open hand settings y acá pues vas a descargar hacia la parte de abajo te ubicarás en la opción donde dice servicios de google play web page on the promotion abrimos esta opción acá te va a pedir gente que pongas una clave en este caso yo le voy a poner un pin del 1 al 5 confirmamos el pin entonces listo eso sería todo entonces gente ahora le vamos a acabar en omitir una vez que ya pues termine eso vas a reiniciar el teléfono vas a omitir esos anuncios reiniciar el teléfono nada más y vamos a esperar que es lo que sucede gente al iniciar el teléfono listo acá ya lo tenemos el teléfono nos va a pedir el pin vamos a ingresarlo que es del 1 al 5 ok y nuevamente va a llevar al inicio como siempre te lleva a los teléfonos que restablece la fábrica pero ya en este caso vamos a dar a avanzar nada más avanzamos marcamos esto y le damos siguiente omitir por ahora listo vamos a conectarnos a una red wifi normal no vamos a desconectarnos ahí me dice que está conectado lo vamos en siguiente y va a esperar un momentico a ver que es lo que nos aparece lo vamos a dar en aceptar esto aviso listo gente ahí nos dice que esperemos un momento entonces ahí es donde ya nos va a pedir la cuenta en este caso le vamos a colocar el pin que hemos colocado anteriormente y lo vamos a dar en siguiente listo entonces como tú puedes ver ya no hemos colocado la cuenta sino hemos colocado el pin que colocamos mediante programita y acá te pide la cuenta pero vamos a dar en omitir ahí te pide aceptar términos de google y acá le vamos a dar desmarcar esta opción y lo vamos a dar en aceptar esperamos entonces que de último recluto que es el teléfono y eso te diría todo amigos entonces espero que me regalen un gran like y una descripción no olviden gente de dejar un buen like para este canal ya que estamos aportando con mucho más para todos ustedes y acá damos finalizado el teléfono y ya estaría todo ahora solamente te queda eliminar tu cuenta de Samsung Account y nada más gente eso fue todo espero que nos haya gustado nos vemos en un próximo video ¡Gracias!